Un partido de largo aliento. A ver, hubo problemas con la iluminación, se alargó demasiado y para universitario le vino muy mal todo esto. Comenzó ganando el equipo de la U 1 a 0. Ventaja para el plantel local que no supo sostener el partido. Había abarcado Nahuel Maximiliano Vaca a los 19 minutos. Último en la tabla comparativa preocupante de un universitario. Ahí está el gol. De cabeza derrotando a la línea defensiva. Qué mal se marca en el fútbol de Orión. Una pelota aérea, ¿no? En los centros, no salta nadie. Pero vean, libre. Es un hombre alto. El cabezazo es franco. Viquebani se enoja. El peor defecto del fútbol boliviano es el fútbol aérea en defensa. Sí, sí. No salen saltados. Se va a convertir en el gol del empate. Jorge Hugo Rojas a los 75 minutos. Buen jugador boliviano. Rápido. Fútbol interesante. Sport Boys está promoviendo futbolistas, al igual que Góvilá, arriesgándola actualmente. Estaba solo por la izquierda. Solo por la izquierda. Solo por... Nadie lo marca. Solo por la izquierda. Y el remate. Y en el fútbol, a veces el no convertir se convierte... En un pecado, capitán. En un pecado. El que no los convierte, lo recibe Nixon. Es el ataque de Sport Boys. En el segundo tiempo, hubo problemas con la iluminación. Se llevó bastante tiempo. Había que esperar el partido. Vaya que subió un fútbol. Después de larguísimas esperas, se resolvió. Y Universitario siguió perdiendo ocasiones de gol. Una y otra vez. No hay que perderse. No, no. Si se quiere ganar un partido, no hay que perderse. Eso no. Hasta que va a llegar el gol del equipo de Sport Boys. No le enganche. La pelota rebota en las manos del otro. Hasta el resbalón ayudó. Sí. Y gran definición de sur. El arranque, miren. Va con la pelota. Se resbala. Y termina siendo un amague perfecto para el surdazo. Fantástico. 1-1 fue el resultado final de este partido. El otro en el travesaño, ¿eh? Último en la tabla comparativo universitario. Preocupante para el programa, para el equipo de la capital. Y pese a este empate, bueno, o con el empate, Sport Boys sigue siendo uno de los protagonistas de este serpano. Deporte total.